Comenzamos con la figura del partido, el jugador Mariano Valencia de Leones Black. Estimado Mariano, ha sido elegido como la figura del partido. Te entregamos la food card, la cual te la vamos a personalizar en los próximos días. Sus tres primeros puntos en el quinto partido. Sí, el equipo ha venido por una mala racha, por falta de jugadores que por el curso de trabajo no han podido venir, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de sacar los tres puntos que ya hemos venido perdiendo ya muchos partidos y ya era hora que podamos sacar tres puntos. Leones Black, el primer campeón de la amateur league. Un equipo con mucha historia, lamentablemente no lo ha ido muy bien ahora, sin embargo no está todo perdido, todavía quedan seis puntos más por pelear. La semana pasada marcaste un golazo también en un partido en vivo. Bueno, sí, se dio la oportunidad de marcar, me siento muy contento. Ahora gracias a Dios se dio la oportunidad de ganar y esto motiva más al equipo para seguir sumando y ver si se puede clasificar. Mariano, ¿a quién le dedicas este triunfo? Bueno, este triunfo se lo dedico a la gente del barrio, a mi familia más que todo, a mi hija y a la gente de mi aldea chiquita. Mariano, ayudanos con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. En el de A, abajo, ahí, ahí. Entonces estaba el jugador del partido, Mariano Valencia, gran victoria del cuadro de Leones Black, la primera, la primera victoria, perdón. Bueno.